Hola YouTube, mi amigo está aquí. ¿Recuerdas quién gana guanyones de abuelito o harín? Tuve YouTube. Déjame, abuelo y comentario. Por favor, suba like. Soy comentario. Tu, chico, tu pequeño YouTube, tu pequeño. ¿Quién gana? Harín o contra los guanyones de abuelito. Guay en YouTube. Te veo y ahorita. Bye.